Aparte se pero señor no ve que usted Madre mia pero bueno Cuidado que tengo una temperatura altisima Bueno vamos a ver Vamos a darle o que let's go net no o que Vamos a ver vamos a que se suban Estos ánimos ahora mismo vamos a darle un poquito No de Hoy con todos nosotros Un trabajador totalmente Normal llevando a gente Totalmente normal Bueno en realidad no para quien se perdiera Al anterior video este juego trata de Un simulador de autobuses Que lleva a gente bajo situaciones extremas Si si lo has escuchado bien 19 de abril de una semana antes del desastre Ah vale estamos una semana antes Me gusta me gusta este A ver como se recaba esto Vale me gusta me gusta vale osea que estamos Intermitentes no a ver como No me acuerdo de los controles Estamos No eso tampoco Vale osea que estamos Antes de que ocurriese todo un desastre Nuclear que si que ya os cierro Venga no creo que tengan prisa no osea No creo que haya prisa Porque el otro día había un tiempo Que tenía que hacerlo En un tiempo record no Vale por donde tenemos que ir Por aquí vale perfecto ok Este autobús me gusta menos que el del otro día Porque se ve Menos no Es como más Es muy Eso me han dejado ahí algo O esto ya estaba ahí Imagino que A ver Perdón Descontento Descontento de la gente Está la gente Un poco descontenta Con mi actuación A ver Vamos a ver Vamos a ver Mira 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 Escucha Mira 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 como quiero Madre mía Pero bueno Ni la formula 1 No parpaden Porque se lo van a perder La gente promedio Queriendo ir a trabajar Normalmente Sabes Y yo aquí Estoy muy ilusionado Con este juego Tenía muchísimas ganas De hecho de volver a jugarlo Porque tiene muy buena pinta Tío Tiene un montón De sitios distintos A ver Espérate Ah vale Tengo que traerles aquí Vale ok 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 A ver voy a abrir aquí Mira puedo cambiar Ah vale Puedo abrir las de atrás también Para su comodidad Y así que vayan entrando La cosa es Yo a esta gente No le cobro entrada O sea esta gente Va de gratis Por la vida O como va el asunto Es algo Me estoy yo preguntando Ahora mismo No lo se Estamos tanque Aquí pone el percibiente Ah vale Si si creo que si Lo que pasa es que Le pagan al aire O sea Hacen bizum Cada vez que entra Te meten un bizum Eso es Bueno Estoy 500 pavos En un momentito Llevamos Cuidado Madre mía Que llevan ahí Que llevan ahí Aquí que llevan tanques nucleares Por la calle Así normalmente Vale pues nada A ver Miramos un poquito Estoy acostumbrado a ir Sin mirar por la calle Y tengo que estar Mirando con mis ojos Para no llevarme a la gente ¿Sabes? Le damos el paso Perfecto Me encanta el volante El tacto que tiene Es como la vida real Tengo unas ganas De configurar El volante Para ponerlo Y enseñaroslo Como va esto Tiene una pinta De ir bastante bien Tío Ok Vale pues aquí Más gente Escucha No va a entrar Tanta gente aquí A ver Abrimos ahí Ok Voy a poner la cámara De fuera Para ver No sale nadie Solo está entrando gente O sea esto es una rutilla Normal digamos ¿No? Y por cierto Ahora que lo pienso Voy a poner los intermitentes No estoy poniendo intermitentes Pero me imagino yo Que serán importantes Vale a ver si me dejan salir Creo que tengo espacio ¿No? Es que viene mucha gente Chicos Tengo espacio Y si no que se aparten Que llevo un autobús ¿Sabes? Que yo cuando voy por la calle Y los autobuses Hacen lo que quieren ¿Sabes? Que es eso así Si se cruza alguien Me lo llevo por delante Y listo Vale ahora tenemos que llevarles Al bosque cerca de la planta Ok Te va registrando el tiempo ¿No? Por lo que veo 7 y 20 Ah tengo que ir a las 7 y 20 O sea pues ya voy un poco pegado de tiempo ¿No? Claro he estado encima Y parado un ratillo Eh agarraros Que tengo que darle cañita a esto Venga dale Venga let's go Vámonos Eh tenemos que hacer aquí Una curvita guapa Exactamente De hecho está Ha ocurrido nada ¿De acuerdo? Ah vale Que no me puedo saltar Los semáforos Vale vale Bueno espera La gente está un poco descontenta Con mi actuación actual ¿Vale? No preocuparse Ahora mismo se van a relajar ¿Vale? Se han puesto un poquito nerviosos Porque han visto que Que tengo A ver tengo prisa Tío es que tengo que llegar Ahí 20 Son 11 ya ¿Sabes? O sea venga a ver si te vas a poner Ya en verde Me lo voy a saltar ¿Sabes? Es que es lo que tenemos que hacer Venga por favor Ponte en verde Por favor Gracias Ámbar ¿No? En ámbar puedo pasar O sea en ámbar es clarísimo Ejemplo de que yo puedo Puedo circular ¿No? Aquí está en rojo Pero yo creo O sea no Sí Sí Eso era para Para otra gente Para mí Entonces ahora Por lo que estoy viendo Tenemos que ir a la central nuclear Oye que guapo O cerca Pone bosque cerca De la planta nuclear Estaría muy guapo Ir a la central La verdad Tiene pinta De que esto está recreado Bastante con exactitud No he ido nunca a Chernobyl Nunca he estado por allí Deambulando ni nada de eso Pero bueno oye Si alguien ha ido Me lo podéis confirmar A ver el lento este Aparte Pero señor No ve que usted Escucha le meto adelantamiento Escucha A ver Es que ha pegado el acelerón Ha pegado Ha pegado el acelerón No no estoy a tope Ahora mismo estoy pedando a fondo Ahora mismo está Está pedando a fondo Sí sí estoy No da para más Vale aquí pillamos cuesta abajo Aquí creo que le adelanto No aquí le meto adelantamiento Escucha mira que lijada Mira que lijada gente Eh Hasta luego Mira que lijada le he metido a ese Hasta luego Metemos interminantes de nuevo Nos metemos Espérate que adelanto la pulancia todavía Escucha me la llevo por delante Escucha es que es un i13 Chicos Ahora mismo voy con prisa Vale me meto aquí Me meto aquí un poquito No me dan los frenos 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 Madre mía Madre mía Pero bueno Daniel Aparte por favor Vale aquí se viene Se viene complicación ¿No? Es que en serio tengo que entrar por aquí Ya me he sabido que esto iba a ser fácil ¿No? En serio me tengo que meter por aquí La gente está descontenta Espera, 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 espera Tengo que ir más despacio ¿No? Vale por aquí tengo que ir más despacio Porque si no la gente se pone un poquito nervioso Nerviosa con los baches ¿No? Si tiene pinta Tiene pinta Vale tenemos que cruzar los baches despacio Chicos También le digo una cosa Es que hay gente de verdad Yo voy aquí montado Y te digo yo que me pongo a aplaudir O sea yo me pongo a aplaudir al conductor Si le veo haciendo esto Se lo digo desde ahora mismo ¿Qué tal? No te lo piensan los animales Usa la bocina para que salgan del camino Me encanta este juego Tío ¡Aparten! Me encanta este juego Mira el toro Y se va a ir a sentarse ¡Váyase! ¡Viejo! Subimos ventana Tipo Tipo off-road ¿No? Esto es tipo Off-road A ver por dónde estamos Que no he visto por fuera Mira dónde estamos Uy He metido marcha atrás sin querer A ver, a ver Metemos marcha adelante Más adelante que me río con las marchas Ahí estamos Ok Perdón Es que lo de la cámara Está al lado de las marchas ¿Sabes? Es un poco Vamos off-road En serio con un autobús O sea no tiene sentido Voy bastante rapidillo Pero es que de verdad No puedo ir más lento por aquí Es que se me cala el autobús ¡Se me cala el autobús! Y esta gente intuyo que vendrá a trabajar ¿No? Intuyo yo Vale ok Lo malo que me han quitado 100 puntos Tío Para la próxima vez ya lo sabremos Tío me mola que hay vida ¿Eh? Mira mañana una señora paseando En su casa Tranquilamente Tío de verdad Juegardo eh No no Este juegardo apunta maneras Os lo recomiendo a todo el mundo O sea de verdad Este tipo de juego siempre os lo recomiendo Porque no sé Es una forma de apoyar a los creadores Que hacen estos juegos Que al final Son muy baratos Y joder Te lo pasas bien Pues todos dentro ¡Vámonos! Eso es Me gusta poner la cámara Para ver si les voy atropellando Voy dejando Central nuclear de este nobil Tenemos que leer a central nuclear Guapardo tío Guapardo ¿Por dónde me voy ahora? Tengo que dar la vuelta ¿No? Aquí sí Me he hecho un poco el lío aquí ¿Verdad? Sí vamos a ver cómo podemos Ah vale Bien Ahora a ver Es que tampoco ve muy bien ¿Eh? Tampoco ve muy bien Y es que encima esto está un poquito Un poquito raro Voy un poco Voy un poco justo de tiempo ¿Eh? A ver si A ver si queremos ir un poquito más rápido Hay 23 Tenemos que llegar Ni de broma llego Vale ahora sí Meto el intermitente para la derecha No tiene sentido lo que estamos haciendo Pero bueno Creo que voy bien ¿Eh? Creo que voy bien ¿Vale? Voy bien ahí Voy bien ahí Adelante Delante no toco Delante no toco Delante no tocamos No tocamos Pero esa ramita Eso sí me lo llevo Así que vamos a meter Marcha atrás Ahí estamos Ok Es complicado ¿Eh? Te tienes que aprender un poquito las teclas Si no Bastante complicado Vale Y ahora sí que sí Creo que ya liberamos el arbolillo ¿No? Lo llevo a llevar Yoro aquí delante de la gente ¿Sabes? Tenemos 6 minutos Si mis matemáticas no fallan Mira estoy dejando los neumáticos Bueno bien ¿No? No está mal Voy dejando Eso significa por aquí no pasa mucha gente ¿No? Vale tenemos 6 minutos ahora mismo Para llegar a la zona A la central nuclear de Chernobyl Creo que además tengo que hacer una parada No sé si podré ir Oye ¿Se atajó recto? Digo yo Al final tengo que ir recto tío No sé si se atajó Me dirán algo ¿Están descontentos por algún motivo en concreto? Salirse Vale vale Lo siento Lo siento Chicos vuelvo a la carretera Dame un segundito Madre mía Vaya camino para Para llevar a la gente ¿No? Vale creo que no viene nadie ¿No? God Por ahí Joder justo viene un coche tío De verdad es que tengo que tener Tan mala suerte 3 minutos para llegar a la central nuclear ¿Llego o no llego? Lo veo chungerele la verdad Vale creo que esta no es la parada Eh Si exactamente Esta no es la parada Pero aún así Tenemos que hacer esta parada Para que suba más gente ¿No? Colisión con un automóvil ¿Qué dices? Hostia me metí bueno en el de Sin que se habrá caído El autobús Yo no me he dado cuenta la verdad Tengo 3 minutos No llego eh A ver está aquí al final Está cerquita ¿No? Por lo que veo Eso es otra parada Creo que es otra parada Me quedo sin puntos Solo digo eso Me quedo sin puntos Y 23 Son ni 20 Tenemos 3 minutos Madre mía Voy a meterle caña a esto eh Voy a meterle caña a esto Eh Agarraros por favor Es que no llegamos Efectivamente Aquí se tiene que meter más gente Se tiene que meter más gente Porque si no A ver cuidado Que no atropelle a nadie Venga Retraso a la llegada Venga perfecto Vamos bien Vamos de mejor en peor Me están quitando todos los puntos Me quedo sin puntos Venga espabilando Casi le pillo hasta la pierna Venga salimos Metemos intermitente Como Madre mía No me lo puedo creer Voy a llegar tarde tío Y 26 Central nuclear Ah vale Que ahora Esta era la central ¿No? Ahora tengo que ir cuántico Tres minutos Vale Vale que tengo cinco minutos Perfecto Perfecto Vale cuidadito Las señales Imagino que tendré que ir ahora Colisión con un objeto Si no he tocado nada No he hecho nada tío Esto es Chernobyl ¿no? Vale o sea que ya debo de estar cerca Creo que creo que ahí me pone como central nuclear Donde he parado Pero eso yo me imagino que será una parada ¿no? La verdad es que voy rapidito Eh voy bastante Bastante ligerito Mirad Mirad la furgoneta de adelante Que me la llevo Y la estoy cogiendo a pasos agigantados Eh Voy ligerito Lo que pasa es que no se ve la velocidad ¿no? Creo que está Está roto el Este Es que es un autobús un poquito antiguo Adelantamos A la ¿Qué son estos? Estos son Creo que son el ejército Bueno les adelantamos No hay problema Está Están contentos con mi labor la verdad Si Esto es una labor muy importante La de los conductores de autobús En Chernobyl Sinceramente Voy a llegar bastante tarde ¿verdad? Me quedan tres minutos Si no sé dónde tengo que ir Vale Creo que ya estoy llegando Esta es la central Tiene que ser esta la central Esta es ¿no? Madre mía Currada de juego en realidad ¿eh? En realidad Esto para documentarlo Hacerlo bien No sé si la gente que ha creado este juego Será de allí Pero Joder A lo mejor lo ha hecho por fotos No lo sé Pero está Está bien recreado ¿eh? Ah Mirad esto Estamos en la central nuclear de Chernobyl Antes de que ocurriese el desastre O sea Está bastante loco tío Cuidado, cuidado, cuidado Que me vengo arriba Me voy recto Madre mía Bueno 320 He perdido He perdido casi todo Hay 26 Tiene que llegar Bueno Vamos a dejarles aquí Y listo Ala Pasarlo bien Que tengáis Una buena jornada de trabajo Chicos, chicas, chiques Hay un jugador de fútbol Tío Que está Que ha traspasado el autobús ¿no? Sí Están traspasando el autobús Nada No preocuparse Van Traspasando el autobús ¿Dónde van? En fila india ¿Van a trabajar? Gente muy extraña ¿No? Va a trabajar tío Vale, tenemos que darle caña a esto Tenemos que meterle aquí Un poquito de chicha A ver No me puedo esperar Lo siento Lo siento Pero no me puedo esperar La gente es descontenta No entiendo el porqué Lo digo en serio Que yo tengo Un conductor de autobús así Yo de verdad Le doy un abrazo Le doy un abrazo Y un beso Es que es así No, no Tú imagínate Mañana te vas a trabajar Te vas al colegio Te vas al instituto Un conductor de autobús así ¿Me vas a decir que no? Es que te agarras Y dices Dale, dale Písale Métale ahí Fernando Alonso Vale, aquí vamos a tener Un poquito de cuidado Aparte de que ya voy tarde Porque tampoco quiero Tener un accidente ¿Sabes? Es que tengo 320 Ahora mismo tengo 320 Y si los pierdo Me voy a quedar sin dinero O voy a perder la misión Que es peor Porque al fin y al cabo El dinero Creo que no lo puedes gastar En mejorar autobuses Y cosas de esas No lo sé Porque todavía no he jugado Lo suficiente Pero creo que no puedes A ver Las texturas del agua Mejorables Mejorables cuanto menos ¿Y esto qué es? ¿Un autobús también o qué? Bueno, pues aquí Le vamos a dejar ¡Hala! Saludos Retraso en la llegada Menos 150 Venga Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Pobres Venga, yo ya Les dejo aquí Y salgo corriendo O sea, no Has obtenido la cantidad De dinero requerida Ah, vale, vale Ya pensaba, tío Que me iba a decir No has obtenido una mierda ¿Sabes? Repítelo, crack Está bien Me gusta, me sirve Vale, pues siguiente misión Vamos a darle La hemos pasado Sin ningún tipo de problema A ver, vamos a quitar El freno de mano Para reducir el sublecantamiento Del motor Intenta abrir el capó ¿Qué? Se está calentando A ver, vamos a cambiar A ver, a ver, a ver Venga, entramos A la C A la C A la C Y aquí me puedo mover Ah, pero muevo el autobús, ¿no? Ah, vale Me puedo mover dentro Pero, ¿qué es esto? Vale Eh, muévela Para que puedas ver La parte delantera Del autobús Me traspaso todo el motor aquí Y abrimos el capó ¿O qué? Toma ya Let's go Escucha, lo dejo abierto A ver si me cambio la cámara Vale Eh Lo dejo abierto Para que se ventile Lo dejo abierto Para que se ventile el motor ¿Qué pasa, tío? ¿Tengo que parar el motor? ¿O qué? Porque sigue subiendo la temperatura Sí, tengo abierto el capó Si lo paro A ver A la R Creo que era, ¿no? Lo he parado, ¿eh? Lo he parado Y se está refrigerando De hecho Es que de verdad Qué genio, tío Ahí estamos Dale ahí Let's go Cuidado que tengo Una temperatura altísima A ver Escucha Vale Me voy a meter por aquí De acuerdo Cuidado Ahí estamos Lo paro, ¿eh? Lo voy parando Me he metido en dirección contraria De hecho, creo que me he metido en dirección contraria ¿Vale? Pero no pasa nada ¡Daniel! ¿Por qué vas con el capó abierto? Bueno, vamos a ver Se está calentando el motor Tendré que ir con el... Es que es que es Este cajón, tío Luego querrán que llegue temprano ¿Sabes? Mira, mira Aquí me tienen Mira, mira Mira qué desastre Con el capó abierto, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué clase de autobús estamos conduciendo? No sé Nadie lo sabe Voy a ir parándolo por aquí De acuerdo O sea, que creo que lo que tenemos que hacer es Ir parando el autobús Venga Ir entrando, por favor De acuerdo Ahí estamos Y lo vamos arrancando Según eso A ver, lo suyo Y lo lógico Es pararlo cuando nos paremos De esta forma no se calentará tanto Es que mirad cómo lo llevo, tío A ver, hay que poner un poco en contexto También os digo Lo he leído antes y no os he dicho nada Es un día muy caluroso aquí Hace un día caluroso terrible Extremo Y el motor se va calentando Entonces, pues lo que tenemos que hacer es ir Llevando un poco la temperatura Puro abriendo el capó Pero ya os digo que no sirve de nada De hecho, creo que si lo paro Con el capó cerrado Me da igual O sea, me da un poquito igual Sinceramente Creo que así voy bien Creo que así voy controlando La temperatura un poco, ¿eh? Es verdad que así voy mucho más lento Que dándole caña Obviamente Pero bueno, a ver Son circunstancias que ocurren, ¿no? Y vamos a intentar llevar a esta gente A trabajar A ver, espérate que se me ha quedado aquí A granca, por favor Estás intentando acelerar Mientras estás a punto No sé qué ponía ahí Pero se está calentando Esto es cuesta arriba O sea, yo más no puedo hacer Os lo digo desde ahora mismo Se está Creo que después de aquí Bueno, después de aquí Sí, os confirmo Viene Viene una cuesta abajo Bastante increíble Paramos un poco el motor Porque se está calentando un poquito Vamos a ir tranquilamente así De acuerdo Venga, le metemos un poquito aquí En la cuesta abajo Que nos lleve ya hasta el final Y de esta forma Que no se caliente mucho Eso es Ahí estamos Hasta aquí, hasta el final Coger un poquito de carrerilla Más que nada Pues si no también vamos a llegar tarde Si no hay 31 Hay 31 Tengo que llegar, ¿sabes? Con el coche así Vale, perfecto Creo que vamos bien Se está ventilando bien Ok, 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 ok Creo que llegamos, eh Creo que llegamos Tengo que ir donde antes Ah, no Tengo que seguir recto Vale, cuidadito De hecho me he frenado Oye, no es tontería Viene bien para frenarse La tierra te frena, ¿vale? O sea que eso es una buena opción, ¿no? Por si imagínate que hay alguna Alguna partida que te queda sin frenos Pues mira lo que ocurre Puedes hacer eso, ¿de acuerdo? De momento vamos bien, eh No vamos mal Creo que de hecho No me han quitado tiempo Mirad la temperatura No va nada mal Así que vamos bien Estos son baches, ¿verdad? En efecto, estos son Puede pasarme algo más a mí En serio, tío Vamos a coger aquí a más gente ¿Qué pone? Parada no realizada ¿Qué dice? Me he asustado ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que parada no realizada? ¿Qué me estás contando? Si me estoy parando ¿Por qué se va todo el mundo? ¿Qué me ha apuntado aquí? Salida anticipada de la parada ¡Me está penalizando por todo! ¿Esta gente ahora por qué no sube? Ahora tengo que ir a la estación de autobuses Hay 40 No entiendo nada ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué está ocurriendo? No estoy entendiendo nada, eh Algo ha ocurrido aquí De lo que no estoy teniendo constancia de ello La verdad ¿Qué ha ocurrido, tío? A tomar un saludo Calentada, calentada de motor Me da igual ya, eh No, no, es que me da igual Es que esto, esto no me está pareciendo ni medio normal Creo que lo he hecho mal Tenía que haber ido primero a esta De acuerdo Nada, calentada Da igual, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Era obvio Creo que efectivamente era por eso Tenía que venir primero a esta Vale, vale, vale Y luego hacer un cambio de sentido Me imagino, ¿no? Vale, ok Abrimos Me voy a forrar 472 points 504 De acuerdo Venga, seguimos entrando Seguimos entrando Está baratito la entrada 568 De acuerdo Dándole ahí Vamos ahí 760 Nada, sé bien Perfecto Y cambio de sentido Let's go Perfecto Vamos a hacer aquí un cambio de sentido A ver si no viene nadie por detrás De hecho, viene alguien por detrás A ver si me dejan hacer el cambio de sentido Que lo dudo bastante, ¿verdad? No me vas a dejar, ¿no? No me vas a dejar Ah, tengo que seguir recto Ah, vale Porque será la vuelta, ¿no? Vale Les he dejado pasar Como un completo Inútil Por eso me ha quitado tantos puntos antes Porque tenía que seguir recto Y hacer más paradas Claro Al haberme puesto en esa Claro Solo tenía que recoger a la vuelta Vale, vale, vale Perfecto Voy cogiendo este juego Voy cogiendo este juego Y 32 tengo que llegar Oye, no voy mal de tiempo, ¿eh? Pero yo creo que está haciendo un poco la trampa, ¿no? Estoy parando el motor Y no decía nada de parar el motor Solo decía de abrir eso Para ventilar Yo lo he dejado abierto Y, de hecho, ya os digo Que creo que si lo dejo cerrado Va a ir exactamente igual Si lo voy parando, ¿eh? Por lo que veo Por aquí creo que esta zona No hemos estado todavía Bastante chula A decir ¿Verdad? Está bastante bien, tío, ¿eh? Me gusta, me gusta, tío El ambiente que hay Las casas Está bastante chulo hecho, ¿eh? De decir Este juego en un futuro Va a estar god, ¿eh? Este juego en un futuro Va a ser la leche Vale, vamos arrancando Otra vez un poquito Nada, de temperatura Voy muy bien De temperatura voy espectacular Que estamos llegando A la estación de trenes Vale, que aquí tenemos Que recoger a más gente Vale, paramos aquí el motor Perfecto Voy muy bien de temperatura Lo digo en serio Cuidadito de no atropellar a nadie Porque aquí te quitan puntos Por absolutamente todo, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver aquí No Tengo que darle más para adelante Sí Venga, vamos a ver Ahí un poquito Venga, ahí está Perfecto Me da miedo No, no A ver, tranquilos Tranquilos Se me ha ido un poquito para atrás A ver, a ver, a ver Me da miedo la gente, tío Cuando viene hacia ti Porque es como que Les vas a atropellar, ¿sabes? Mira, ¿veis? Vale, cerramos la de detrás Arrancamos motor Cerramos la de delante Y nos podemos ir Quitamos frenado de mano A ver, cuidado Que no atropelle Ah, vale Que hay más gente queriendo entrar De acuerdo Gente pesada, la verdad Entre ya No tengo todo el día De verdad Es que tengo que estar en todo Es que voy a llegar tarde Y luego se quejarán ¿Sabes? No hay nadie más, ¿no? Hay alguien ahí traspasado Por favor, métase en el autobús Deje de hacer el imbécil, tío En serio lo digo, ¿verdad? Mira, mira Ya verás como ahora quiere entrar El imbécil, tío Es que ya verás Como ahora quiere entrar ¡Entren, por favor! ¡Entren! Yo le voy a meter aquí Una marcha atrás Goten Y vamos a ir saliendo Del paso Uy Marcha atrás, he dicho, por favor Sí, sí La temperatura está subiendo Bastante, ¿eh? Sí, sí, sí Está subiendo un poquito La temperatura Vale, Got Creo que estoy Creo que ahí ya Ahí ya me da para salir Vale, metemos para adelante Ok Y ya salimos Creo que salimos bien ahí Perfecto Vale, quitamos un poquito esto Que se nos vaya Refrescando el motor Perfecto Vale, vale Se viene, se viene Se viene Se viene zona Complicada, ¿eh? Por favor Arranca, por favor Se viene Mira, mira Mira como coge temperatura No sé qué voy a hacer aquí, ¿eh? No sé qué voy a quedar Y 29 Tengo que llegar Y 35 Camino de... Ya no No llego ni de broma, tío Por esta zona bacheada Que encima vas en la tierra La tierra te ralentiza un montón, tío Es que no No, no Tiene sentido Eh, tengo que estar parándolo continuamente Tengo que ir muy despacio, ¿eh? Es complicado Parece Voy encima Aparte, por favor Mirad lo que hay Mirad lo que hay No tengo frenos Os voy a atropellar ¿Qué dices? No No ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? Vale, no ha pasado nada Es que este... Esta zona es complicada Porque vamos por tierra En la tierra ofrece mucha resistencia Por lo tanto, el motor se calienta muchísimo Como estáis viendo Tengo que ir muy pendiente de la temperatura Para que no se caliente Y de hecho, creo que debería de pararme un minuto Para que se... Se... Refrescase un poquito Porque la verdad es que voy... Voy complicado, ¿eh? Tengo que ir muy despacio con esto abierto Cuidado, ¿eh? Cuidado Pero voy bien de tiempo Que es lo bueno Y 35 Y 35 tengo que estar en... No sé, creo que es en esta parada Y son y 29 O sea, voy sobradísimo de tiempo Ahora vengo aquí Le abro la puerta Y let's go, ¿sabes? Venga, todos para adentro Abro la de atrás por si quiere salir alguien Que no lo creo, pero bueno Venga, vayan entrando, por favor Cerramos la de atrás Que nadie quiere entrar ni quiere salir Y cerramos la de delante Dejamos a ese tipo ahí medio bugging Perfecto Pues ahora creo que tenemos que regresar Por donde antes Lo único que ya os digo Que voy a ir un poquito pegadito, ¿no? Con la calentura del motor Vamos a aparcar aquí un poquito delante De acuerdo Perfecto Clavamos frenos Y venga, vayan entrando, por favor Venga, voy a abrir la de atrás Porque a lo mejor quiere salir un montón de gente Y estamos aquí obstruyendo Exactamente Quiere salir Está saliendo muchísima gente aquí, ¿eh? Venga, let's go Por favor Vale, y creo que ya estamos Tío, qué guapa las casas Y todo A ver Son lo que son, ¿sabes? O sea, son cartón Pero está bien He visto juegos bastante peores Créedme Vale, y este es el camino Bacheado Por el que vamos a dar A la parada del autobús Que nos hemos saltado antes Vale, perfecto Eso que son autobuses Son como autobuses pequeños, ¿no? Estas fungonetillas extrañas Vale, lo paramos Y en teoría Debería de estar la... O a lo mejor es esta la parada Puede ser Puede ser que haya sido esta de aquí atrás, ¿eh? La parada que acabamos de parar Cuidado que se... Voy en la temperatura, tío Es que me pasa lo mismo Me pongo a mirar hacia adelante Y la temperatura no me fijo, ¿sabes? Oye, porque hay tanta gente ahí, tío Estará esperando al siguiente autobús, ¿no? God La verdad es que es real ¿Por qué? Bueno, real Porque ahí he recogido Un montón de gente antes, ¿sabes? Y ahora hay más gente O sea, está guay Eso está guay Vale, pues nada Venga Nos paramos aquí Que vaya entrando la gente Sí, que vayan saliendo también Que saldrán algunos, me imagino No lo sé Vamos a verlo Venga, saliendo Y entrando, por favor El tiempo es oro Venga, let's go Pues venga, procedemos Motor fresquito Quitamos freno de mano Y vamos para adelante Y aquí... Ah, vale, sí, sí Estoy formando un atasco bastante considerable Pero no pasa absolutamente nada Salida anticipada de la parada ¿Qué dice? ¿Por qué me pone eso? ¿Y qué quiere que haga? Venga ya, tío Venga, es que esto te penaliza por todo, tío Te penaliza por respirar No, no Has respirado Menos 10 puntos Venga ya Venga, pues aquí le metemos Quitamos el este Y le metemos un poquito de golpe Le he metido golpe, eh No me ha quitado tiempo por esto Me gusta Uh, aquí me cuesta, aquí me cuesta, eh Aquí me cuesta un poquito Mirad, mirad la temperatura del motor Tengo que ir parando y arrancando La gente está flipando ahora mismo Está diciendo Pero madre mía, ¿dónde he metido? 5 minutos para llegar a mi destino Y el motor no da más de sí No, no, me tengo que... Me he quedado tirado Me he quedado tirado Me he quedado tirado Me he quedado aquí, eh Aquí me he quedado Vale Eh, ponemos uno de mano Y aquí vamos a descansar un poquito Lo siento, señor taxista Demos... Y me he quedado en todo el medio Perfecto Bien, ok Jajaja Venga, no hay problema Creo que ya estamos frescos, ¿no? Estamos frescos para continuar Let's go Perdón Se me calienta el motor Disculpenme A ver, creo que puedo abrir Ah, disculpenme Ahora sí que sí Yo creo que ya llego, eh Ya me paso la misión La verdad es que ha sido complicada Fíjate que... Que es una tontería Lo de... Lo de la temperatura del motor Pero creo que es la más complicada Que he hecho hasta ahora, eh Y he hecho cuatro Vamos a abrirnos un poquito aquí Para Eteros Me encanta el juego del volante, tío Me parece bastante espectacular Y real, cuanto menos Vale, ahora la gente Debería de estar bajando Metemos suena de mano Y... Pues nada Han llegado a su destino Espero que hayan tenido Un viaje fantástico Al... En el autobús Al Team Danny Yo solo espero eso Sinceramente Bien El oro El máximo Es normal, ¿no? Mi belleza lo requiere